Nos encontramos aquí en lo que es la presentación de la Alianza Ideológica por México y nos encontramos con dos estrellas del deporte de México. Nos encontramos con el señor Octagón y con el señor Chiquita González. Nos podrían platicar, Octagón, Chiquita, qué fue lo que representa esta Alianza por México. Bueno, primero que todo, darte las gracias, Manu. Yo creo que los medios son muy importantes para nosotros. Lo que la gente no escucha de nosotros por medio de ustedes se hacen saber. La Alianza Ideológica por México es únicamente el beneficio a todas las familias marginadas, las familias de escasos recursos, con el apoyo de un señorote como es la Chiquita González y todos los deportistas que vinieron, como la Barbie Juárez, como Ergal Sosa, como Tiniebla Junior, como compañeras del medio artístico. Yo creo que esa meta que tenemos, que esos niños vivan y crezcan como un niño normal mexicano. Eso es lo que queremos. Queremos que se acabe un poquito esa marginación, esos escasos recursos. Si tenemos la oportunidad de darles un poquito de lo mucho que nos ha dado la vida, esas dávidas que nos ha dado y que toda esa gente mexicana que nos ha dado, que ha apoyado nuestras carreras deportivas y nos permite estar en un lugar muy privilegiado. Lo menos que podemos hacer es contribuir con un garrito de arena y tratar de que esa niñez, esa juventud crezca, crezca sanamente y se crezca con una meta positiva que es como es un señorote, como es el Chiquita González y un servidor. Sin duda alguna, una noble labor. Chiquita, campeón, ¿qué nos pudieras comentar al respecto? Bueno, que esta asociación, pues, que en verdad está siendo octagón con esa fundación. Es una fundación que va a darse a conocer por todo México, que está él haciendo esos grandes para apoyar a los niños que están marginados, que andan en la calle o que los han abandonado o están golpeados. Hay muchas cosas que hay que ver para apoyar. Qué bueno que está haciendo con esa fundación. Eso también, igual como nos ha invitado, pues también apoyar algo de que Dios nos dio para estar aquí en ese apoyo para octagón o para su fundación. Sabemos de que le va a ir muy bien porque sé que están las cosas como deben de ser. Esa gran fundación que va a ir para adelante. Muchas gracias. Y sin duda alguna, el deporte, pues, es algo que les ayuda bastante a nuestra juventud, a los niños a salir adelante. ¿Estarán presentando algún tipo de programa o de lucha en estas presentaciones en el Estado de México? Es en el Estado de México, sí. Ahorita el viernes tenemos una, que es el día 20. Tenemos la primera presentación, el Tutitlán, que viene Tinieblas con Aluche Octagón. Viene Scorpio Jr. con el Guapito. Y viene también el hijo del médico asesino Jr. Yo creo que traemos un programa bastante, bastante completo porque hay lugares a donde la gente no tiene las posibilidades por ver lucha libre. Bueno, se la vamos a llevar a sus comunidades. Queremos que esa gente que tiene esos escasos recursos se den cuenta que nosotros queremos que vivan y sientan lo que siente cualquier niño mexicano. Que vean la lucha libre, como la vean, que vean el boxeo, como lo vean. Que vean personalidades, como lo es el Chiquita González, como lo es el Garzosa, como lo es la Barbie Juárez. Yo creo que todo eso, poco a poco vamos a ir completándolo para que a esa gente que carece de esos espectáculos, lo disfruten. Pues sí, también igual estar apoyando y hay que igual hacer una exhibición porque la gente nos ve allá bochear, hacer una exhibición con otros bocheadores y la gente esté presente, ver cómo se hace, cómo es una pelea. Y hay que llevarlos para que también igual nos vean bochear y hacer la exhibición para ellos porque también estamos queriendo apoyar. Pues muchas gracias. ¿Algo más que desearan agregar? Pues agradecerles de antemano su apoyo y gracias porque sabemos de antemano que son gente que siempre nos ha apoyado y más para una causa tan noble como es esta alianza ideológica por México. Pues yo, muchas gracias y por todo el apoyo de toda la prensa y todos los deportistas y pues que le vaya bien a Octagon y gracias. Pues muchas gracias.